Hola a puti puti Una vez mas En terraria como siempre con Morna Morna de hola Y 97 horas Es que es flipante el tiempo que me paso en un juego Madre mia En fin Y bueno que vamos a hacer esta vez Pues vamos a hacer directamente lo que tenemos que haber hecho hace mucho tiempo Que fue ni mas ni Vamos a poner esto mas así Bueno vamos a hacer lo que tenemos que hacer hace mucho tiempo Que era ni mas ni menos que reventar los pilares Y prepararnos un poquito para matar jefes Si os parece bien Así que vamos Osea no me voy a andar con rodeos Voy a hacer eso directamente Así que vamos a ir primero a por este que se que esta cerca Y el de solar Que es el mas chungo para mi Y voy a dejarlo para el final Buah Tendré que hacer pociones eh Mirad Tendré que hacer pociones seguro En fin Vamos a tomar nos un par de estas Porque no Y alguna mas que me pueda ser útil para algo O no 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 Es que estos tiendos no me dan ni esto Osea Es que Es que Es un En fin Eh vale Vamos para allá Ah bueno Vale ya me la he tomado mierda Es que estaba pensando Coño el tío que de pesca Osea Tanto que quiera pescar Y al final hace muchísimo que no pesco En cavernas Paso Claro Si no es sky Crimson O lo que sea de eso Pues no me interesa tampoco A ver Vamos para allí Exactamente aquí eh Que chulo era esto Hay que conocerlo Para bueno Tienen vida Ahí va Que aventada ¿no? Un poquito ¿verdad? Me han reventado lo que viene siendo el ojal El ojal izquierdo Tengo un poco sobrado Tengo que decirle Va un poco lento por el cambio de escritorio Y ahora si Voy a pegar otra vez Bueno estoy jugando tranquilamente Ahora después de He intentado y fracasado Con el tema de antes Ya sabes cual Y bueno No me quejo mucho Me da Me falta algo Aparte de un poco de puntería evidentemente Estos tíos son los que más Para mí Los que más pegan De una hostia se acabó Es mi fin Ese tío es que se me ha miedo De una hostia se acabó Así A pelos Hijo de puta Hijo de puta Bueno me matan muchas veces Pero bueno Por lo menos el contador este De los 100 enemigos Que tengo que matar Para que me den los Para que pueda reventar el pilar Pues va contando Aunque me maten O sea mato Por ejemplo Me matan Bueno espera Mato 20 Me matan Vuelvo Pues no tengo que matar 20 más O sea no tengo que matar 100 Ya tengo que matar 80 y así Y eso pues Oye Se agradece un poco ¿Es el cactus? Si no Va para allá Otra vez Esto es mala porque parece El efecto de Del carro O sea de la velocidad Poder macho De mil de vida ¿Eh? Corredato ¿Ya está o qué? Todavía no No Me queda un poco Podría hacer un mini aviso O algo ¿No? Cuando se rompa el caparazón Creo que se Las fuerzas se han debilitado O yo que sé ¿No? Stardust pilar Pilar Y Weakene O algo así ¿No? Me queda una hostia Se acabó Y no voy a durar mucho más Joder Mierda 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 Creo que no morió A ver por favor Ahora no En un rato vale Pero ahora no Uff Lo habéis visto ¿No? Que casi Casi Madre mía Pero ya está Con el arma a distancia Ya está Porque es que aquí Yo creo que es lo que más merece la pena La verdad Corazón Y ahora que pienso No por hacer lo que estoy haciendo ahora mismo Sino por esto No coño No atago con esto Y me voy volando Menos mal que la montura esta Cuando Cuando tiene menos 50% de vida Va a toda pastilla Se nota Y se agradece muchísimo Claro Te cura 1, 2 o 3 Morí Te van curando 2 o 3 Pero claro Si a la que pegue 10 golpes Ya te has curado 20 o 30 Y así Tanto enemigo junto Y no puedo reventarlos Te viene de vida el cabrón ¿Puedo? ¿Hay el equivalente De esto en balas? Ese no lo había pensado nunca ¿Lo hay? ¿Existe? Vale porque si no me pongo a usar esto Es que no lo uso más que nada Porque me da palo El gastar balas Y después Tener que bajar un momento Y reventar ¿Cómo se llama? Clorofila Poner lodo Me da palo Me da palo Eso como todo Rivelock City Particule Esto que va rápido Ya está Exploding Ballet Golden Ballet Venom Ballet Y ya está ¿Y esto? Nada ¿Y esto? ¡Ah! Si que está Si que existe Vale lo mismo Cuatro packs completos Ok Aquí está Mala maldita Vale Rive Ballet Pues Ballet Vale Eso ha sido malísimo A ver Vamos allá Rive pack Rive pack Prendo esto Esto Fijaos cuánto me cuesta todo Para venderlo otra vez 10 de plata Para comprarlo Vamos a ver Vamos a contarnos El oro 78 78 81 El 78 81 78 91 Creo que era Ni uno de oro Te gastas 4 de oro Y ganas infinitas Venga ¿Por qué no? Porque no me acuerdo De si se hace aquí O arriba O será arriba Aquí no es El Crystal Ball Puede ser Que no me acuerdo De la verdad Crystal Ball Ok Pa' bien Y Vamos a ponerlo Aquí ¿Por qué no? Y esto lo guardamos ¿No? O sea ¡Ah! ¡Ay! Perdón si os he asustado ¿Eh? ¡Ay! Que bien me he quedado Con ese sexto nudo Vale Eh Hola ¿no? Vamos pa' allá Toma no sé el ruido Voy a dejarlo un poquito Pa' mi Venga va Que tengo que inventar Los pilares Los pilares de la tierra ¡Eh! Me he pasado Me voy a poner Menos doquipo ¿Verdad? Que ruido ¿eh? Yo no escucho nada ya A ver Esperad un momento Eh Sonido Claro Pero eso también Afecta el sonido De A ver Claro A ver Claro Si tengo menos ruido Pero también A los golpes de los enemigos Mis golpes supongo que también ¿No? Eso ya no me mola tanto Voy a ponerlo como estaba Pues nada Si se pudiera bajar el sonido Solamente de las balas Pues ya me gustaría más La verdad Pero bueno Vamos allá Al final Al final Cuando estoy haciendo una tontera Porque puedo usar esto Me puedo ir pulando Que es lo que interesa Digo yo ¿Eh? Ahora sí, menos mal Está casi muerto Ya está Yo hago el germe with pines Joder, que tétrico, ¿no? En plan de... O sea, tétrico en el sentido de... Joder, ¿no? No sé si me explico Vale Vamos al otro Venga, sí, a pelo Venga Me ha dado 50 Bueno, me puede haber dado más Pero bueno No pasa nada Claro que no He pasado Joder Empezamos fuertes Estos cuáles son Mesucle, nebula Los de magia Joder, que bien Vamos Estos cabrones atraviesan las paredes Cabrones ¿Para qué sale retrasado? Eh ¿Dónde está el...? Aquí A ver, me falta esto Uno de estos ¿Por qué no? ¿Por qué no uso esto? 150 Vaya en suples, ¿no? Fuera Pues fuera Fijaos mi vida si podéis, ¿eh? Y yo no puedo mucho Tampoco no estoy dando a nadie Pero bueno Au Joder, con lo que disparan ahí A... 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 Venga, va ¿Faltará algo o qué? No, si voy bien Ahora, ¿qué pienso? Entonces Entonces Con esta regla de tres ¿Me las puedo quitar? Estas alas Me puedo poner, por ejemplo Estas así, ¿no? Porque total Da igual las alas Ya, ¿no? Claro, si voy con esto Claro, pero después Me tengo que acordar Si voy sin las alas Me tengo que acordar Porque como pise el suelo Quitándome la montura Lo llevo, claro Me voy a reventar Cero goma Bueno, de una vez Directamente Quedando golpecitas No sé dónde está Mi bicho este Que no golpea O no lo veo Está aquí Como se nota Cuando te quitan El sprint Por la vida que tienes Con la montura Madre mía Estoy haciendo círculos Que siempre vienen bien Y ya está Vale, vale Ya me curo Por cierto Donde vivo yo Lo digo para que Para quien no lo haga O no le suene ¿Vale? Sobre todo si no soy de España Que no sé si fuera de España Será que seguramente también Pero bueno Donde vivo yo Dentro de... Onda, mira Tiene la manía La costumbre De traer una persona Entre comillas Famosa Un cantante Entre comillas Famoso Para que toque Que cante O lo que sea ¿Vale? Simplemente os quería preguntar Que en donde vosotros Viveis En donde vosotros Vivis Si se hace eso Y si en el caso De que se haga ¿Quién viene? O sea Yo os pregunto a vosotros Para que me lo digáis En los comentarios Simplemente ¿No? Como curiosidad ¿No? Simplemente os pregunto Entonces Si vosotros ¡Hala! Morí Si vosotros En vuestro pueblo Ciudad O donde sea Se hace lo que he dicho yo Una especie de fiesta mayor Fiesta de pueblo Fiesta local Lo que sea Que si Que cuando es Y que ¿Quién viene? Si está dentro de poco O quien ha venido Si ha pasado O quien vendrá Joder Estaba cogiendo La de esto Simplemente Dejádmelo en los comentarios Simplemente Si queréis Sabéis Más que nada Como curiosidad No en serio Como curiosidad Si ¿Por qué no? Malditos Metroids Como revienta Así un momentito No es claro Como digo esto ¿Dónde está? ¿Qué pasa o no? ¿Es para el otro lado o qué pasa? Es para el otro lado Allí está Claro que está Bastante más abajo Pues no lo veo Es que está justo ahí ¿Sabéis? Ponte más para arriba O algo En fin Voy a ir curando Como puedo Ejercito ¿De dónde se ha puesto? ¿Otra vez? Ah no Ahora en este mundo ¿Qué coñazo? ¿Qué coñazo? Una hostia Se acabó Un rayito Un rayito de esos De esos cojones Son muy pesados Encima es terriblemente certero ¿Qué más se teletransporta el capullo? Joder Me da un respiro Déjame que salga Hala Ya ha llegado el ejército Goblin Pues muy bien Venga va Con dos cojones Por aquí Hala Y se acabó ¿No? Estoy muerto ya ¿No? ¿Sigo vivo? Vale Guay ¿Por el este o por el oeste? Por cierto No Cabrón Debería ponerme el equipo De De Ranger O sea De disparar de lejos Aunque salga hasta la de Clorofilla Ya está Porque vaya a acabar Además Igualmente la tengo que usar Sí o sí Para el De este de fuego O sea que Ya estará ¿No? Me mata bastante ¿No? O que dará poquito ¿Cómo odio esto? En serio Esta parte de aquí Madre mía Ahora sí Menos mal Y es que está ahí Medio escondido Bajo tierra Cabrón Con 150 Va en su Clorofilla ¿Por qué sigo disparando eso? Si debería disparar Esto Madre mía Madre mía Que incordio Aguanta 10 segundos ¿Puedes? Vamos Lo último piece Ese no lo tenía Perfecto Yo vuelvo a slinger Voy a ver Esto no me preocupa Vaya tela con el tío ¿Eh? Aquí abajo Joder Y queda lo de solar Muy bien Vámonos a casa 22 minutitos Vale Vámonos a casa De verdad Hostia Espérate Que queda el bicho este Que coñazo Te vas a morir Lo siento No, no Es que me niego No quiero Muñeco voodoo Bueno Bueno Por lo menos aquí ya Excepto los que se teletransportan Los puertes Por decirlo así Los que dan el objeto ese El resto O se muere el solo O se lo mata el bichito este Así que en ese sentido Estoy tranquilito Pues bueno Esto también se Hostia Que capullo Hostia Bastonazo limpio ¿Eh? Ala Y ya está Mira que la vera esa Vamos a ver Haciendo en terneón Fuera Las dos Fuera ¿Le he quitado 614? ¿En serio? Está bien A ver A ti te voy a guardar por aquí Y si te vienes bien Fuera Y antes de que me lo jodan Porque lo voy a venir ¿Dónde estás tú? Taje plans Shifting chance No me quito Ah ya está Anda que lo mismo ahora Que cuando empecé El juego Y aparte cuando empecé Halfmode ¿Sabes? La invasión La invasión La invasión La invasión Zombie va a decir La invasión Goblin Madre mía Anda que es lo mismo Fua ¿Para esto? Me voy a poner En el pelo Ahora es que en el pelo Uy Es como que cae Como Claro Como arenilla ¿No? No me voy a poner De tal manera Que esté como Volando este rato ¿O qué? Sí, ahora A ver Es arena Es arena Literalmente O sea No hay mucho Que decir A ver Bueno a ver Es original ¿No? Un poco Sí Es como un caramelo De eso Llamado Vertex O como se Coño se llama ¿Qué queréis que os diga? Prefiero a los míos ¿Sabes? Chiringa ¿Es donde? No será uno Que se va a morir Dentro de poco ¿No? Se ha puesto allí Chiringua Esta Este Vaya Es que es chiringua Vaya nombre Para pegarte A ver Vamos a pillar la pasta De por aquí Vamos a poner esto bien Daño aumentado Y 8 crítico ¿No? ¿Se nota o qué? 156 Y 17 149 Y 9 Se nota sobre todo En el tema de crítico El resto Bueno a ver Se nota Evidentemente Sí Pero Tampoco es una cosa Que digamos Oh Ni A ¿Me explico? Sí ¿No? Vale a ver Vamos a ver El Brutum Beast Este sí que es nuevo Y el otro No lo sé Este de aquí No lo sé En cualquier caso Esto para guardar Esto para vender Esto para vender Y el resto Vende da igual Eh Esto para guardar Sí porque no Vale A ver Esto ¿Cómo es? Vale Ah este Este lo he visto Está ahí arriba Aunque este de todos Yo creo que de todas las pancartas que he visto Y bueno Y las que tengo aquí Esta que tengo Es una de las que más me gusta Porque eso Eso es Me gusta No sé Lo único No está muy currado No sé No sé Este Este en especial Esta la voy a guardar Venga ¿Por qué no? Esta Porque sí la voy a guardar Ea Me ha hecho ilusión Y ya está A ver Vamos a vender mis refillas A ti Eh Pa ti Pa ti Pa ti Pa ti Eh 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 Tintes por aquí nuevos Mira que hay tintes eh Estos son de pelo Pero A ver 17 minutos ¿Me dará tiempo o qué? Antes que nada Vamos a guardar dinero Y Ostras Mierda Esto Sacamos Sacamos Esto lo En un momentito de nada Lo agro Lo agro Lo hago No os preocupéis Ya veréis Bueno ya que estoy También salgo esto Para ahora Vale Vamos a vender primero cosas Como por ejemplo Esto pa ti Pa ti Pa ti Para ti Cinco de oro Dos de oro Esto lo guardo Este no sé si lo tengo o no Lo miero en un momentito Y el resto Pues igual Vale Si que lo tengo Porque Ahí Vale Si está Vamos esto también Estato de girasol No la tengo Estato de girasol No la tengo Vamos a ver Esta aquí Vale Si no Me quedan dos o tres huecos Para las status Estas Y estas Ah Se me ha olvidado vender esto Ahora lo vendo Y estas dos cosas Por lo que voy a poner aquí abajo ¿Por qué? Pues porque Más ilusión ¿Por qué no? Más ilusión No es feo Hombre Si quito este Y pongo este aquí así No hace eso porque Sandro lo puede poner en medio Jala Que bonito me ha quedado Coño la antorcha Vamos a poner la antorcha Eh Eh Y ¿Dónde vamos? Ahí Ahí Ala Ya que esto se va a vender Bueno Excepto esta gota Que lo voy a guardar Estatuas Utilidades Relaciones Cuadros Es un cuadro Pero yo lo tomo como un cuadro Dame dinero Dame dinero Bien Me ha dado Siete de oro El puñetero palito ¿Eh? No veas Aplicar todo Aplicando A pilar Nos ponemos esto Y Esto creo que no me sirve ¿No? Vamos a ver Tres cuerpo a cuerpo Claro Para esto si que me iría bien Lo otro Bueno Si me puedo poner así Bah Si Está bien Supongo Si ¿Por qué no? Y vamos a las balas nuevas Las nuevas Las buenas Ya sé que llevo 30 minutos de vídeo Pero voy a intentar Aprovechar para Matar al tío Este Al tío Este A la zona Esta Como se llama Que los malos Son los tíos Estos Que se mueven Mucho Los cabrones A ver Por cierto Si hago así Y me quedo quieto No se aplica ¿No? Hostia Pero si me estoy quieto No debía aplicarse Venga va Unas más Está exactamente En el mismo sitio de antes Tiene pinta De que sí Porque el agazo Joder Claro Es que quitan mucho Los cabrones A ver A ver A ver Que tal Voy a Ponerlo así Otra vez Si Si Venga Pues bien No Vamos para allá Vamos para allá Que pase o que tenga que pasar Joder Joder Ahora Claro Lo malo es que las bolas esas Atravesan todo Eso es lo que me jode todo Pues así no voy mal En este huequecito De todo De momento No voy mal aquí No está mal No está mal No si va a ser fácil Y todo al final A ver Lo que tengo intención De hacer es Quiero No mierda Es que eso me pasa por hablar En fin Quiero arrementar a todos los enemigos Para quitar la barrera De la cosa esta Y después dejar El pilar este Con poca vida Después de eso Me van a andar ya Después de eso Volver a casa Prepararme completamente Y entonces ya sí que Pues Arrearle un poco Al tío del Al muslo De estos los cojones Hijoputa Uff No Simplemente Estoy Vuelto Ya A que venga Un tío Bola Encima No más rápido ¿Sabes? Creo que he esquivado No uno Sino dos golpes No Yo he esquivado Por mí No Sino Automático Fuerte tengo A veces Se aguanta Cinco segundos Cinco segundos Seis segundos más Se acabó Bueno por lo menos He matado bastantes Vale ese sitio es bueno Me puedo olvidar perfectamente Del tema de pegar de lejos A estos tíos Porque si no me mataban Con el principio Me puedo olvidar perfectamente De eso ahora En cualquier caso Uff Es que Me va a costar Por cierto Si mato al 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 Moonlord este Como cojones se llame Ahí perdón Si Si me mata Y no puedo esto Antes de volver a invocarlo otra vez Ahora es lo que me dijisteis Que todavía tengo pendiente Que es Ahí mejor Que es Coño Lo que hice aquí Para invocar Para que aparezca La cosa esa A ver si lo he hecho bien La cosa esa Aquí va perfecto Esta caída Casi Para que venga La cosita aquella Que se invoca A los macianos Que me dijisteis Que lo mataron Un par de veces más Que Daban objetos muy interesantes Y yo vale Y a de eso Ya está Objetos que me van a gustar mucho Y digo Eh Eso me gusta Sin decirme absolutamente nada Pero Dejándolo caer Eso si que me mola Estos tíos que me recuerdan Completamente a Starbun Yo lo siento Pero es que me recuerda Completamente a Starbun Intenté jugarlo Pero Claro Como estaba en muy Muy desarrollo Como estaba muy en ese Como en ese momento Estaba muy en desarrollo Pues De la época de cuando Jugaba a Terraria Antes Para que os hagáis una idea Como en ese momento Estaba muy en desarrollo Pues Lo probé Y eso El modo de juego Está muy chulo Básicamente Es como Es como Terraria No por No por nada Los creadores De Starbun Hostia No me hacen caso De este tío No por nada Unos cuantos De los productores Creadores Dibujantes Historiadores Storytelling Como se llame De Starbun Eran O son Trabajadores De Terraria O sea Mil 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 Es absurdo Así que bueno Me gustaba mucho Lo que pasa que Claro En ese momento Estaba muy en desarrollo Y además Me pedía Unos cuantos más recursos Es que Terraria Eso es lo que más Yo creo que de todo Eso es lo que más Joder Ya está o qué ¿No? Es que cuando hay tranquilidad Hay tranquilidad ¿Sabes? Pero es que cuando hablo Es que soy tonto Vale Ahora sí Vale Perfecto Lo malo es que de todos Este es que más Me jode un poquito Porque lanzaba bolitas Esas que también Te hacen daño A ti Lo voy a dejar así Así, 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 así Así, así, así Así, así Me voy Vale, ya está Vale Lo que voy a hacer Voy a Claro, es que claro Si solamente me mata Una vez el moonlock Se acabó Con lo cual en realidad No me voy a hacer pociones Que ya tengo aquí Una nada más Pero bueno Me voy a coger Todas las pociones Que pueda Eso sí Que me sean mínimamente Util Y me las voy a tomar O sea, me las voy a tomar Las voy a dejar encima O sea, llevándolas yo encima A ver Este es Este es este, ¿no? Sí, y Esta no Esta no lo tenía Ok Ahí está Esta no lo tenía Y el racomine no sé qué Y el otro no Ninguno de los dos Oh, vale No, no Porque si no estarían aquí Vale Pues ponemos los dos Uno por aquí O otro por aquí Eh, era ese O corita Juntas No son iguales, ¿no? No ¿Y este? Sí, a ese sí Vale Perfecto, a ese sí Vale Voy a hacer lo siguiente Voy a coger las pociones necesarias Ya sé que está arrasando Los 40 minutos Voy a coger las pociones necesarias Y acto seguido Voy a ir directamente A terminar el vídeo Y El próximo vídeo será directamente Reventar pilas del todo Y darle al jefe Que se puede Oye, soy puto amo Y se acabó Que no Pues ya iré probando ya Un poquito Lo que sea En cualquier caso Lo primero es Lo primero Y en este caso es Tomarse las cosas estas ¿Esto contaría como daño mágico? ¿Esta cosa de aquí o qué? Eso lo puedo compro en un momentito 50 convocar los daños 50 convocar los daños O sea, no he hecho nada, ¿no? Y además cosas no... Esto sí Esto no sé si me hace falta Pero también Esto evidentemente sí Esto no Esto puede ir bien Esto me puede ir bien Porque se hace de noche Esto Y esto Son cosas obligatorias Esto Suelta bolsa Así que Esto me hace mucha gracia Esto se cuenta aparte de la poción Porque si es así Hostia, me falta Hostia Ahora que veo esto Me falta casi lo más importante, ¿no? Que es la calabaza esta Vale, tengo un par Eso viene bien siempre Voy a dejarme 30 Y el resto Bueno, 38 Y el resto me lo voy a hacer Calabaza en un momentito Vamos a ver Más pociones A meter la generación No sé qué Y soy nocturna Eso sí que viene bien Y mira ¡Ay! Tengo esta Pero no tengo la de brillo Ninguna de estas Me sirve para nada, ¿no? Si hubiera una poción de estas Pero también para balas Vale, me voy a hacer Unos cuantas pociones de estas De brillo Y ya está Ahora sí Bueno, ya que estoy De esta también, ¿no? Vale Si no me equivoco Son estas Si no me equivoco, ¿eh? Hostia, no tengo casi nada de estas Y estas también, ¿no? Y creo que ya está Bueno, las que pueda hacerme Ah, si me equivoco Ah, pero este de calabaza Todas las que puedo Poción de piel de hierro Y poción de nocturna ¡Uy! Ah, me he equivocado Ah, es la otra La que da brillo por Brillo propio Vale Voy a mirarla en un momentito Me la hago y se acabó ¿Qué es un ciclo? Aquí Vale Glowing mushroom Champiñón brillante Vale, tengo un par Así que no hay problema Un par vivo, ¿eh? Aquí Aquí Los dos se necesitan girasoles Qué bien Este, vale Vale, a ver Dejo así esto Dejo esto aquí así Y ya está Y el resto lo guardo ¿No? Sí Eh, no lo he hecho bien Ah, sí lo he hecho bien Y esto lo pongo Aquí Ahí está Hala Tengo todas, ¿no? Todas las necesarias Importantes más o menos Sí, 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 sí Vale Y me faltaría Creo que claro, no tengo, claro Ah, sí, sí Me la puedo hacer en un momentito Una que haga ¿Cómo se llama? Y ya va a ser lo último En serio, ¿eh? Claro, o sea Al final seguramente Pegué con ¿Dónde está? Con esto, ¿eh? Es muy Es Tremamente seguro Que haga eso Pero bueno En cualquier caso Lo que sí que me quiero hacer Es un par de estas de veneno O lo que sea Un eclipse solar ahora Hostia, este me iría muy bien Este, este de aquí Y cor Buah, perfecto Me hace un pack entero Eh, eh, eh Y cor, y cor Y cor Tengo un poquito De esto también tengo un pelín No hay problema Ya está Va jefe Y eso me puede ir bastante bien también A revés Así Ya está Vale Pues Ya está Próximo vídeo Vale, sí Sí, yo creo que sí En el próximo vídeo Lo que voy a hacer Va a ser básicamente Eh, por cierto Hablando del próximo vídeo Ya que estoy de momento Pues Claro, 20 minutos de duración Perfecto Vale En el Toma dos de oro Ahí, guapo En el próximo vídeo Voy a acabar la Revento solar ¿Por qué no? Que es oro Y Y Y después Cuando acabe el evento solar Eh, voy a reventar Último pilar Y a por el moon lord O sea que El siguiente vídeo Va a ser Si ya de por sí Ha habido acción Bastante en esta parte Las cosas como son En el próximo día Va a ser la hostia Así que bueno En cualquier caso De momento Me despido Pero Nunca con un adiós Siempre con un Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!